Medidas para que te quedes en casa. Ante el creciente número de hospitalizaciones y la ampliación de las colonias de atención prioritaria hasta las 200, el Gobierno de la Ciudad de México ha implementado nuevas medidas para incitar a la gente a quedarse en casa. Vigilancia epidemiológica casa por casa para asesoría, revisión médica y realización de pruebas. 2. Instalación de kioscos de salud de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. 3. Campañas de información y perifoneo por las calles. 4. Programa hogar responsable y protegido. 5. Suspensión temporal de comercio en vía pública a quienes se les otorgarán apoyos económicos. Y por último, la sexta, reforzamiento de las medidas sanitarias generales.